Mi manera de mirarlo personalmente, para mí eso es una tontería. De por sí tenemos un grave problema ya en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en todas partes. Si se legalizara, eso sería el acabose de muchísima gente joven. Entonces, pues estoy totalmente en contra de la legalización. Hay quien lo ve de la manera de cambiar la táctica por parte del gobierno federal para seguir o evitar ya, continuar con esta lucha contra el crimen organizado. ¿Usted no lo ve por este lado? ¿No le encuentra algo positivo? Yo creo que primero deberíamos acabar con la corrupción de todos, de la Policía Federal, de todos los elementos que están combatiendo la delincuencia. Yo creo que ahí es donde está el problema. No en la lucha que se está librando entre los cárteles, sino en la corrupción que hay. Entonces, para usted la solución estaría ahora sí que en analizar el trabajo que se desempeña por los departamentos de seguridad pública y no en legalizar la droga que es por lo que se está combatiendo. Exactamente. Si la legalizamos, sería destruir la mitad de la juventud. Eso es lo que pasaría. Esta nos dice una postura personal. Es una postura. ¿De la unidad democrática, un punto de vista, alguna plática que hayan sostenido sobre el tema? Yo en estos momentos no he tenido ninguna plática con ellos, pero de todos modos esta es mi forma personal de mirar las cosas. Es una tontería para mí.